Tiempo de anecdotario, si, gracias por darle play, vamos a echar el chisme cachetón, ya sabes este concepto que tenemos de platicar, de yo estar frente a ti, dándote la historia detrás de cámaras de algunos de los videos, en esta ocasión toca una que les debía, que me lo pidieron durante varias semanas o meses, se me había pasado pero pues todo lo apunto y entonces ya vi que no lo habíamos grabado, entonces se los compartimos que pasó con el Mariana al volante. ¿Cómo lo conocí? ¿Qué tal se portó? ¿Es buena onda? ¿Es mala onda? ¿Nos odiamos? ¿Nos amamos? ¿Me vale madres? ¿Le valgo madres? Todas las anteriores aquí se van a enterar. ¿Y si es computacional? ¿Y si esa carrera está inventada? No, no mames, es que suena mejor en inglés, Computer Science. ¡Ay, Computer Science! Es lo que estudiaba el Mark Zuckerberg, el que creó Facebook y todas esas madres. El Mariana, si alguien no tiene idea, tanto de streamers, déjenme decirles, que como lo vieron en la miniatura, el Mariana es un hombre, ¿y qué hombre? No, me refiero a que es de sexo masculino, a pesar de que tenga un nombre clave que por lo general se le dedica a personas del sexo femenino. El punto es que ahí platicó la historia en el escorpión al volante de por qué le dicen el Mariana. La versión sumamente comprimida es que tenía un avatar de mujer y entonces se puso el Mariana y entonces todo el mundo le empezó a decir así. Ahí lo platica en el escorpión al volante. ¿Por qué chingados te pusiste el Mariana? Simplemente fue un apodo que se quedó entre amigos. No, no se quedó entre amigos. ¡Ay, lo hiciste famoso! No, obvio, obvio. Pero realmente siempre fue porque yo siempre he sido gamer. No sé si tú juegues o alguna vez... ¡Ah, es que es! ¡Ah, bueno, bien! ¡Pura pinche falta de respeto! ¡No, yo pregunto! El punto es que este cuate, como muchos de los que hemos visto en estos últimos dos, tres años, fueron parte de esta oleada que despuntó y mandó y catapultó a muchos creadores de TikTok y de Twitch, en específico a las nubes. Sí, porque ellos se convirtieron en los que son algunos de los creadores más pegados, más virales, más populares en los últimos años. Los que más han tenido crecimiento, por lo menos. Y son headliners, o sea, son el talento principal, por ejemplo, de algunos de los eventos más importantes de premiaciones y de eventos de creadores digitales. Pues bueno, él es parte de esta punta de lanza que está pegando con tubo. Y así como me topé con el contenido de otros tantos que ya les he platicado, como Juan, como Ari, como Ama, como Rivers, etc. Pues también me topé ahí a Mariana, que pues es muy cagado que ya de entrada puedas ver a alguien que no tienes una referencia y que te cause gracia. ¿A qué me refiero? Si de repente dice una tontería, por mencionar algo, los que sean fans de Eugenio Derbez. Si hay un chiste simplón y lo dice Eugenio Derbez y lo dice también otra persona desconocida, es más probable que te dé gracia, más risa, si lo dice Eugenio. Porque tienes una serie de referencias y por qué es Eugenio y porque entonces tienes un contexto y entonces, ah, que la forma, ya te ganó, ¿me explico? La forma en que lo dice, no sé qué, ah, qué cagado. Puse un ejemplo de Eugenio, pónganlo ustedes el ejemplo que sea. El punto es que tienes que tener referencias muchas veces para que te cause gracia de primera intención algo o alguien. Eso justamente es lo que me llamó la atención, que empecé a ver dos, tres videos. Es difícil de repente ver videos de forma random de algún cuate que haga streaming y atinarle a buenos momentos. Porque pues hacen horas y horas de pláticas y entonces de repente se viraliza alguna frase o algún momento. Pero pues es de repente de atinarle. Si no los conoces y realmente no los sigues diario, pues buscarlo desde cero es de repente riesgoso. Porque pues puede haber muchas cosas que igual no te entretengan tanto, no te interesen tanto, no te den tanta risa o no conecten tanto contigo. Y entonces será difícil que alguien de cero te caiga bien. Pero lo que sucede con el Mariana es que a pesar de que no tenemos esa referencia, yo me atrevería a decir que es un tipo que conecta chido con la banda. Porque tiene ese elemento que es totalmente intangible, pero que siempre lo estoy mencionando a la hora de que las personas me preguntan qué se necesita para estar en redes sociales o para hacer contenido en esta parte digital. Y siempre digo que tienen que ser auténticos. Y esa autenticidad se traduce en algo que no se puede contabilizar y no se puede comprar en la tiendita e incluso no se puede desarrollar. Simplemente lo tienes que buscar en tu interior y si eres auténtico, la gente se da cuenta luego, luego se caga de risa. Porque si alguien ve que estás fingiendo, que estás actuando, que estás haciendo alguna cosa como poser, que estás forzando algo, luego, luego caes en la punta de los huevos. Pero cuando ves que alguien es auténticamente como te lo muestra, no importa de qué estilo sea, no importa qué tipo de contenido haga. Puede hacer contenido de deportes, de comedia, periodístico, etc. Si alguien es verdaderamente auténtico, ¡pum! Conectas con él. Y es el caso del Mariana. Es un güey bien cagado, güey, que hace un tipo de comedia. No es un comediante como tal, obviamente. Es un cuate que hace reacciones, que hace streaming, que hace gameplays, que hace ese tipo de cosas. Pero los comentarios que hace son muy cagados. Los momentos que hace son muy divertidos. Entonces la comedia que él maneja a mí me da mucha gracia, güey. Porque es comedia de situación, no es como que cuenta un chiste, lo desarrolla y lo remate, ¿no? ¿Es Kill Bill, mano? ¿Me cae de madre? ¿Es Kill Bill? ¡Chingada! ¡No, ey, ey! ¡Solo se hizo! ¡Solo se hizo la chingadera esta! Sino simplemente en su actitud. Inclusive no está cagándose de risa, no se está haciendo. Sí está tratando de provocar este entretenimiento. Pero no es como si fuera un payasito. No lo digo de forma despectiva. No es como que, ¡ay, les va un chiste! ¡Preparados! ¡Ay, les va! ¡Ah, pues ahí tenía! ¡No! Este güey está platicando y de repente sucede algo y suelta el comentario encabronado. Pero el contraste de la situación hace que te cagues de risa. ¡Se nos muere la gorda! ¡No, espérate! ¡No! ¡Este me gustaba! ¡Este me gustaba, mano! ¡Gorda! Entonces no está haciéndose el chistoso, pero dice un comentario que es sarcástico o irónico. Y entonces ese contraste de situaciones es lo que causa gracia. Entonces, pues bueno, para no serles el cuento largo e irnos directamente a lo que fue la grabación. Después de ese momento que yo lo empecé a echar un vistazo. Dije, güey, está muy cagado. Está poca madre este brother. Y le mandé un mensaje. Y justamente en esa ida que tuve, que les he platicado varias veces, cuando voy a otra ciudad trato de trabajar, cabrón. Esa ida a Monterrey, ahí grabé Los Chicharrines, La Rivers, El Roast a Oscar Burgos. Y nada más no se pudo con el Mariana porque no dieron los tiempos. Pero el punto es que en ese momento le mandé mensaje y no nos conocíamos en persona. Entonces, tal vez sí me ubicaba y me respondió a toda madre. Y me dijo, güey, sí, me encantaría hacerlo. Y muchas veces nos sucede, no lo culpo porque yo soy también así. Muchas veces decimos que sí, pero no decimos cuándo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque de repente es difícil los tiempos, ¿no? Y las cosas se van decidiendo casi casi sobre la marcha. El punto es que me había dicho que sí le gustaría subirse a la escorpión al volante. Y le dije que lanzaría a Monterrey y que si tenía alguna hora ahí disponible. Se lo dije ya muy pegado al tiempo y no respondió en ese momento. No respondió, digamos, a tiempo para cuando yo iba a ir a Monterrey. Sin embargo, ahí seguíamos como platicando. Y me hizo un par de preguntas. El contacto continuaba. Y bueno, pues ya estaba escrito. Tal escrito estaba que al regreso de ese mismo viaje, estoy en el aeropuerto. Ya se los había platicado dentro de los anecdotarios. Y llegaron toda la bandita pesada, todos los gangsters del streaming regio. O sea, Juan, Ari, Mariana y Rivers. Todos llegaron, ya sabes, cada quien con su navaja, sus chacos, su espada. Como tortugas ninja, ¿no? Bien armados hasta los dientes. Y venían a un evento a la Ciudad de México. Entonces, nos tocó en el mismo vuelo. Y ahí por primera vez lo vi en persona. Yo no sé si ubican a Mariana físicamente. ¿Qué tan alto es, güey? Pues obviamente muchos de sus streamings es solo y sentado. Entonces, pues bueno, no tiene punto de comparación para saber si está alto o chaparro. O sea, no hay nada a su alrededor. Pocas veces lo vemos interactuar con personas. Inclusive con el escorpión al volante, pues estamos sentados los dos. Pero no, lo primero que me llamó la atención es el pinche fideo que es. Es gigante, cabrón, ¿no? Entonces, si es más alto que yo, ¿no? Bueno, los datos, aquí George encontró que mide 1.94. Yo también me acuerdo haberlo visto más alto que yo. El punto es que eso fue de lo primero que me llamó la atención. No me lo imaginaba tan alto. Y además es súper flaco. En ese momento, porque tengo entendido que ahora ya es físico-culturista. Porque le ha metido al gimnasio, cabrón, está súper mamado. ¡Vete! ¿Eh? Hasta abajo, hasta el pinche piso de la sentadilla. Yo ya le llego. ¡Machine! Entonces, este, yo nomás estuve hablando de hace algunos meses. Y ya, güey. No mames, o sea, desde que lo saludé, ahí me lo presentan. El Mariana. ¿Cómo estás? El güey me saluda como si fuéramos grandes brothers. O sea, digamos que con un rollo, sí, un toquecito efusivo y amistoso y súper buen pedo, güey. Así, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué onda? Yo también, igual. Correspondido es el sentimiento. Dije, ¡ay, güey, qué buen pedo es! No, yo en mi interior me dije a mí mismo, ¡oye, a mí mismo, qué buen pedo es, Mariana! Y yo le dije a mí mismo, ¡sí, claro! El punto es que ya le dije, güey, pues vine acá, oye, ya, este, ¿cuándo regresas? Pues no sé, ¿vas a estar allá? Sí, hay que armarlo luego, luego. Y ya dijo, se arma. Este, yo sabía que iba a estar, iba a ir a los premios SESLAND y después iba a quedarse un par de días, tal vez. Y ya, nada más nos pusimos de acuerdo. A pesar de que, obviamente, pues, él venía a un evento en específico, venía a recoger un premio. Y están aprovechando estos muchachos que nacieron en la fama de la pandemia, pues, para echar desmadre, porque, este, antes no podían salir. Entonces, sabía que también iba a incluir fiesta. Pero a pesar de todo eso, el Mariana cumplió su palabra y aquí estuvo a la hora, en el día y en el lugar que nos pusimos de acuerdo. Y entonces ya llega otra vez con muy buena actitud y con un precedente simplemente de eso. De haber echado un par de mensajes, de habernos conocido y estrechado la mano en un aeropuerto. Y vamos a grabar, güey. Entonces, tres, dos, se encienden las cámaras, empiezan a grabar y empezamos a hacer magia. Empezamos a interactuar. Como siempre se los he dicho, a ver, güey, pues, no se trata de que el invitado se convierta en un escorpión dorado, güey. Se trata de que se contrasten las personalidades. Y Mariana, pues, está muy chavo, güey. Está, digo, comparado conmigo. Yo estoy chamaco, pero él mucho más. Ay, yo estoy huevudo, obviamente. Y sin embargo, pues, hubo un click muy chingón. Porque, como se los dije, el humor que él maneja a mí me cae muy bien. Y además, pues, bueno, he visto muchos casos de que en su casa cada quien puede estar muy cagado. O en sus propios videos o ya editados, pues, le arreglan para verse más graciosos. El punto es que aquí, de la nada, está en un lugar que no está tan familiarizado como mi camioneta. Enfrente de un personaje del cual, pues, nada más lo ha visto en internet. Y no se achica, güey. Estuvo muy cagado porque estaba echado para adelante, hacía bromas. Dijeron que viene Mariana. Pendejo, pues, si soy yo, güey. Mariana, mucho gusto. Aguantaba vara, aguantaba los comentarios del escorpión. ¿Qué tal que soy un streamer? Nada, ¿verdad? No. Ahí está, güey. Bueno, ¿por qué él no nos conoce, coño? ¿Tú en qué ayudaste? El escorpión dorado. Puro pinche de gené. Las preguntas yo las hago. ¿En qué han ayudado a la gente? Y sucedían y sucedían cosas, ¿no? Dentro de los elementos que existían ahí, como su edad, ¿no? Con que es un chamaco o que es de Monterrey, que no había venido al DF. Entonces, ahí, haciendo los contrastes con la banda chilanga. Entonces, está muy cagado, güey, cómo reaccionaba. Y siempre, como se los dije, echado para adelante y siempre con muy buena actitud. Y eso hacía que fuera mucho más fácil la plática. ¿No conocen a este streamer famosísimo? ¿A quién? ¿A este streamer? No, nadie me conoce, ¿no? No, pero... Tampoco, nadie te conoce aquí. Yo se los he comentado también otras veces. Hay ocasiones en que mi invitado es monosilábico o penoso. Y entonces cuesta mucho trabajo desarrollar el contenido. Se convierten como si fuera mi público. Porque nada más reaccionan a las pendejadas que digo. Y solamente yo las digo. Y ellos, pues, se limitan a ver pasar los minutos. Aquí sucede el panorama ideal para mí cuando grabamos Scorpion al volante. Yo digo una cosa, él la remata, él me echa otro pase. Yo lo remato y pa, 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 se hace el ping pong y se hace poca madre. Yo tengo palabras, naco, si te soy honesto. Porque yo probaba el pinche queso y me sabía culo. Y sí he probado el culo, si te soy honesto. Pero, te lo juro que... La verdad, cuando sucede eso, es un regalo de los dioses. Porque, pues, no se puede calcular. Y sería muy incómodo de mi parte, imagínense. O sea, es una tontería lo que voy a decir. Pero nada más para ilustrar lo ridículo que podría ser. Que yo tratara de controlar ese tipo de cosas. Ok, te voy a invitar, pero tienes que ser buena onda. Y tienes que ser divertido y tienes que interactuar. Te tienes que cagar de risa de mis chistes. Y tienes que hacerme chistes que me den risa a mí. Y, pues, no se puede calcular eso, güey. Eso no está en tu control, no está en tu poder. Entonces, a mí nada más me queda estar mandando pases. Estar echando la bola y dando material. Y haciendo preguntas y haciendo comentarios. Y esperar a que sea recíproco. A que me regrese con la misma moneda el invitado. En este caso, con el Mariana. Así fue. Ven mucho, ven. Para que sepas que sí que es el dinero de oro en el cuello. Perro. Oh, mames, eso vale más que todos tus estudios. Si es que los hubieras terminado. Tenía mucha hambre. Fumimos por unos tacos de canasta. Que la verdad es que los tacos de canasta es una de las cosas más simples. Y a la vez más deliciosas que existe en Chilangolandia. Porque sí, es pinche taco sudado, embarrado y grasoso. Pero te hace un pinche paro siempre, güey. Yo creo que Chilango que no haya comido un taco de canasta no es Chilango. Entonces, pues, bueno. Vivió esa experiencia Chilanga el buen Mariana. Y le entró también al taco. Jamás había probado uno. Bueno, jamás los he probado. Pero y se me da el chorro o alguna madre. ¡Mi modo! ¡Mi modo! Sin miedo al éxito. No mames, qué chingón. Es la exclusiva. El Mariana está viendo con los ojos. No, no. Los tacos de canasta. Fuimos dando la vuelta. Encontramos dos, tres cuates de su generación, de la chaviza. Obviamente lo reconocieron en dos segundos. Y algo padre que sucedió es que justo me he podido dar el lujo de tener a estas personalidades, a estos cuates que son muy jóvenes y que están empezando su carrera pública. Y me estoy acercando, o sea, no lo digo como presunción, no me debe nada a nadie. Pero lo digo como orgulloso de poder haber sido la primer persona, más allá de hacer una interacción o tomarnos una foto, explorar un poquito más su vida. Eso me encanta. Yo he visto, a mejor me equivoco, pero he visto muy poquitos videos, me sobran dedos de una sola mano, en donde hayamos sabido más acerca de la vida de Juan, de la vida de Ari, de la vida de Rivers, de la vida de Mariana, de la vida de Ama. Como que nos han dejado ver mucho de su vida a través de sus streamings y a través de sus pláticas, pero que nos echemos un clavado mucho más profundo a ese origen en redes sociales, a saber lo que piensan sobre ciertos temas y a escucharlos en otro contexto, pues no ha sido tan común y he tenido el privilegio de que, de las pocas entrevistas que hayan dado todas estas nuevas figuras, están allá en el escorpión al volante. Me siento muy contento, muy orgulloso. Y es algo que he procurado desde siempre. O sea, están, sí, unos cuates en el escorpión al volante, unas figuras que tienen muchos años y que tienen una credibilidad brutal, muchos años de carrera, a eso me refiero. Tienen varias décadas de carrera en la música, en la conducción, en la actuación, etcétera, etcétera. Y entonces es sumamente interesante platicar con ellos. Pero también he dicho que todo aquel que tenga, no nada más trayectoria, sino también quien tenga esa viralidad, ese que haya captado el interés de la gente, pues también tendrá un lugar en el escorpión al volante. Y así lo he hecho desde hace un chingo. Estaba haciendo el otro día, me preguntaban en una entrevista, oye Alex, ¿cuántos escorpiones al volante has hecho en la historia? Que madre, güey, no te lo puedo decir en cantidad de personas, pero sí en cantidad de tiempo. Yo creo que desde el 2014 no ha pasado una sola semana sin que exista una entrevista del escorpión al volante. Así de cabrón, hagan las cuentas ustedes porque se me está dificultando a mí. El punto es que está muy cabrón eso, siento. Y obviamente ahí están todas estas personalidades que les digo. Todas las generaciones, todas las guardias están ahí presentes, todas las avanzadas y todos los estilos están presentes en el escorpión al volante. Y me llena de alegría que haya podido platicar hasta este momento con tantas personas. Y ojalá Diosito me preste más tiempo para seguir haciendo, porque sí, lo que sucedió con Mariana estuvo chido. En ese momento estaba haciendo stock, o sea, estaba haciendo como ese acumulado de escorpiones al volante de grabaciones para irlas programando. Y el del Mariana, yo no sé si se me haya desesperado, güey, pero sí lo tuvimos un ratote, ¿no? Como... Cuando se dijo que lo he grabado contigo. Ah, pues sí. Obviamente ellos están acostumbrados a siempre decir lo que están haciendo en el día. Y el Mariana luego, luego lo dijo. Entonces, la presión estuvo cabrón porque me preguntaban, ¿Cuándo el Mariana? ¿Cuándo el Mariana? ¿Cuándo el Mariana? Y ya, uno a uno, cuando salía Ibai, decían, ¡Ah, ya viene el de River! Y cuando salió el de River, ¡Ah, ya viene el de Mariana! Y así me estaban como presionando. Y obviamente, pues, yo lo trataba de programar para que no fueran todos los streamers juntos o todos los comediantes juntos o todos los cantantes juntos, sino irlos como campechaneando, así siempre he programado los videos. Y bueno, me aguantó ahí un rato y creo que le gustó mucho el video a Mariana. Y pues a mí también me encantó, estuvo muy cagado. Y el video le fue cabrón, además de visitas que luego así sucede también en los comentarios. Hay veces que tiene buenos comentarios, pero tiene malos números. Hay veces que tiene muy buenos números y muy malos comentarios hacia el invitado. Aquí, cabrón. Le fue cabrón en todo sentido, en números y en reacciones y en comentarios de la gente, que todo el mundo lo amó. Y ahí aprovecharon muchas personas para pedirme nuevos escorpiones al volante y obviamente los tomaremos en cuenta. Así que esa es la experiencia con el Mariana al volante. Espero que les haya gustado. Si no lo han visto, vayan a visitarlo. Ahí están el peluche en el estuche ese y todos los demás videos que estoy seguro les va a rayar. Mientras tanto, vámonos que hay que espantar. Yo soy Alex Montiel, pasen el chido. Nos vemos en el cine. Bye. Bye. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.